Es el estilo que va marcando la diferencia Y que orgullo para su linda tierra Santa Cruz Cajamarca Hoy le canta a todo el Perú ¡Sí! ¡Y hola! ¡Y hola Ramos! ¡Qué chica bonita! ¡Imponente! ¡Creadora! ¡Dueña de un gran estilo! ¡Así! Me juras de amor y sin embargo te vas a ser es un cobarde Me juras de amor y sin embargo te vas a ser es un cobarde Prometes cambiar y llevarme al altar pero son palabras Prometes cambiar y llevarme al altar pero son palabras Me dices que soy el amor de tu vida pero es mentira Me dices que soy el amor de tu vida pero es mentira Prometes cambiar y llevarme al altar pero son palabras Prometes cambiar y llevarme al altar pero son palabras Siempre prometes amor pero son puras palabras y nada más ¡Cansate ya! Las palabras se lo lleva el viento Las promesas se convierten en un triste recuerdo Así es cuando el corazón es voluble ¡Vamos! ¡Y hola Ramos! ¡A esos corazones sufridos! Me dices que soy el amor de tu vida pero es mentira Me dices que soy el amor de tu vida pero es mentira Prometes cambiar y llevarme al altar pero son palabras Prometes cambiar y llevarme al altar pero son palabras Siempre hablas tú, siempre mientes tú, siempre dices tú Palabra Siempre hablas tú, siempre mientes tú, siempre dices tú Palabra Ahora Ese toquecito, ese toquecito Para que lo baile la gente bonita de todo el Perú ¡Vamos Damián Naupe en el Alpa! Una más, una más Que bien goza los Meri Ramos ¡Otra vez! Siempre hablas tú, siempre mientes tú, siempre dices tú Palabra Siempre hablas tú, siempre mientes tú, siempre dices tú Palabra Puras palabras y nada más ¡Ay, ay, ay! Ya pareces político ese flaco ¡Ajá! Promete y promete nunca cumple ¡Uh, ajá, ay! Me juras de amor y sin embargo te vas a ser es un cobarde Me juras de amor y sin embargo te vas a ser es un cobarde Me juras de amor y sin embargo te vas a ser un cobarde ¡Ajá! Me juras de amor y sin embargo te vas a ser un cobarde ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ajá! Gracias.